¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí tenemos un nuevo vídeo, como ya sabéis el pase ya está activado Y tengo que elegir una clase, es muy difícil para mí elegir una clase porque tengo de todo Y no sé qué conseguir, no lo sé, de ingeniero, no tengo algunas armas como la micro ronis y la metazoma Pero, ¿qué asalto quiero las skins? Sí, pero es que me tira mucho las skins del sniper, tío Me coge sniper, ya sabéis que me gusta sniper y me coge sniper, a la mierda A ver, ¿esto cómo va la cosa? Esto primero en español, eso es lo primero, y ahora lo ponemos en orina ¡Niveles! Me parece genial, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, 7, 8, 9, 10, 11 Estamos en el 11, y me han dado la caca alfa por 10 12 granadas Y me dan un cuchillo, vale, nivel 100 nos dan... Ah, skin Y más de nivel 150 me dan el kraken No creo que llegue, pero... Pero bueno, poquita o poca cosa llega a todos lados, ya sabéis cómo va la cosa Cerramos esto y ahora nos vamos a semana de misiones Semana 1, misión, completar tarea Semana 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 Se llama 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, Heroes,hinomDAY, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 17, 20, 20, 22, 22, 23, 23, 27 ¿To dónde no tenerlo? Realiza tal, 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 tal Que cositas no? Coloca la bomba de blade capture, vale, vale, vale Vale, vale Vale, la rama de Ana 2 Cuando empieza Ok, pues vale, esto hasta aquí Perfecto, vamos a ver, recompensas Progreso de 50% No sé cuánto por ciento Estoy bien, ah, Dios Cumplir 10 misiones Cumplir 15 misiones 20, 30 Cumplir 40 misiones 25 70 misiones, 85 misiones 100 misiones Vale, logros Uy, este lo tengo yo Claramente 50 de Ana del Paz Que guapo el caballo, ¿no? Este lo tengo yo Vale Muy chulo Acceso extendido Está muy chulo Lo tengo, por cierto Vale Va a estar aquí, perfecto Competencias ¿Esto qué significa? ¡Oh, Dios! Esto es que va por... Por... Madre mía Esto tiene habilidades What the... ¿En serio? No No me lo creo Habilidades Y operaciones Oh, esto tiene pinta de astral power con kiwi Madre mía Madre mía El amor hermoso Esto es nuevo Bramua Interesante Caza Operación Medianoche Vale, 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 vale Pues esto tendremos que explicarle cuando lo mande Por primera vez Misiones diarias Esto como siempre Mata a un tínico de la misma donación Operaciones Enzamblaje Esto es lo mismo de siempre, ¿no? Sí Una clase de granosa Y podemos elegir Vale Y ver todas las habilidades Uy, 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 uy Las habilidades Esto nos mola mucho Tengo dos cajas Abrir dos unidades O sea, que abres todas Y si lo abrimos por primera vez y nos toca algo Pues venga Granada de humo Y esto es por tres horas Perfecto Bueno, pues ya habéis visto cómo va la cosa Vale, chavales Y... Nada Un saludito para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Que ya sabréis lo que voy a poner por ahí Adiós Chao, chao